¿Qué es el poeta de los Estados Unidos? ¿Qué es el poeta de los Estados Unidos? ¿Qué es el poeta de los Estados Unidos? Contemplando el generoso Missouri y la corriente del Niágara, contemplando las manadas de búfalos pacer en la yaunura y los bisontes de pecho robusto, contemplando la tierra, las montañas, las florestas de mayo, las estrellas y la lluvia. Me maravilla el vuelo del águila, escuchar el canto de los mirlos y observar al amanecer el tordo sin rival, revoloteando entre los cedros de los pantanos. Solitario, desde Occidente, en tono, el cantar de un nuevo mundo. Oigo cantar a América. Canta el labrador de madrugada, a mediodía y al atardecer. Dulces cantos de madre, de joven esposa en el trabajo y de muchacha en la labor. Hombres y mujeres cantan de sus asuntos y nada más. El día canta del día, por la noche, fiestas de joviales y lozanos jóvenes, cantando a pulmón lleno melodiosos cánticos viriles. Nacido en West Hills, en 1819, con la herencia del nacimiento de los Estados Unidos de América, después de la guerra de independencia entre los colonos y Gran Bretaña, recordaba con entusiasmo que en una ocasión, siendo un niño, lo sostuvo en brazos el marqués de Lafayette y celebró la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Recuerdo la declaración. Aquí la leyeron el ejército todo presentando armas. Aquí nos la leyeron. El general de pie firme, sosteniendo en alto la espada resplandeciente al sol. Debo copiar esta historia y enviarla a Oriente y a Occidente. Walt Whitman ejerció diversos trabajos. Aprendiz, tipógrafo en el mundo periodístico, maestro, a la vez de articulista y poeta en Long Island, Brooklyn, Nueva York. En 1842 escribió la exitosa novela Franklin Evans, el borracho, de la que vendió 20.000 ejemplares, cargada de espíritu, de moral y de superación, en la que el protagonista, joven emigrante en medio de la crisis social y económica del nuevo mundo, cae frustrado en el infierno del alcoholismo. Me siento a contemplar todos los dolores del mundo, toda la opresión y la vergüenza. Oigo convulsos sollozos, secreto de joven en conflicto consigo mismo, arrepentido de sus actos. Veo a la madre ultrajada por sus hijos, que muere abandonada, extenuada, desesperada. Veo a la mujer ultrajada por su marido. Veo al infame seductor de muchachas. Observo cómo se intenta ocultar el rencor por celos o por amor desdeñado. Veo todos estos actos sobre la tierra. Y veo los efectos de las guerras, de la peste, de la tiranía. Veo a los oprimidos y a los prisioneros. Observo el hambre en el mar. Los marineros echando a suerte, ¿quién morirá para salvar la vida de los otros? Observo la humillación y la degradación impuestas por los poderosos a obreros, a pobres, a negros. Todas estas cosas, todas las vilezas y agonías, sin fin me siento a contemplar, a ver, a oír y permanezco muy. Sus escritos respecto a la religión le acarrearon el enfrentamiento con los sectores más radicales de las iglesias dominantes. He dicho que el alma no vale más que el cuerpo. Y he dicho que el cuerpo no es más que el alma. Y que nada, ni Dios, es más grande para cada cual que su propio ser. Y que quienquiera que ande una legua sin espíritu, anda amortajado en su propio funeral. Y que tú o yo, que no tenemos ni un céntimo en el bolsillo, podemos adquirir lo mejor de la tierra. Y ver con los ojos que una simple alubia en su vaina contiene toda la ciencia de todos los tiempos. Y que no existe oficio ni empleo en cuyo desempeño un muchacho no pueda convertirse en héroe. Y que no hay objeto minúsculo que no sea útil para la rueda del universo. Y digo a cualquier hombre o mujer, mantén tu alma tranquila y serena ante los universos. Y digo a la humanidad, no preguntéis respecto a Dios. Porque yo, que hago tantas preguntas, no las hago sobre Dios. No hay palabra que pueda expresar mi tranquilidad respecto a Dios y a la muerte. Siento a Dios en cada objeto, pero no comprendo a Dios, ni comprendo que alguien pueda ser más maravilloso que yo. Fue acusado de Sodomita por la poderosa iglesia presbiteriana que no podía aceptar otra moral que la suya. Walt Whitman, un cosmos, hijo de Manhattan, turbulento, carnal, sensual, comiendo, bebiendo, procreando, ni sentimental, ni uno de esos seres que se creen superiores, lejanos de los hombres y mujeres, ni modesto, ni inmodesto. A través mío llega y surge la inspiración divina. A través mío pasa corriente y señal. Digo santo y seña, hago el signo de la democracia. Por Dios, nada aceptaré si los demás no me aceptan por igual. Brotan a través de mí multitudes de silenciosas voces milenarias, voces de muchas generaciones de prisioneros y de esclavos, voces de enfermos y de desesperados, de ladrones y de desvalidos, voces, de los derechos pisoteados por falsos, frívolos, truanes, tontos, odiosos, nubarrones borrascosos, escarabajos arrastrando su bola de estiércol. Digo palabras prohibidas, hablo de sexo y de lujuria, palabras veladas que desvelo, voces indecentes que transfiguro y clarifico. Yo no me callo. Respeto tanto mis entrañas como mi cabeza y mi corazón. La cópula, para mí, no es más vergonzosa que la muerte. Me maravillo de mí mismo. Hay tanto delicioso en mi ser. Manifestando que la religión, dijo, no debía entregarse a las iglesias protestantes o católicas, sino a la democracia. No os desprecio, sacerdotes, de todas las épocas y países. Mi fe es al mismo tiempo la más grande y la más insignificante. Comprende todos los cultos, el culto antiguo, el moderno, todos. Creo que vendré otra vez a la tierra dentro de cinco mil años. Consulto los oráculos, honro a los dioses, saludo al sol. Mis fetiches son una roca o un tronco de árbol. Hago conjuros y sortilegios. Ayudo al lama y al brahamán a encender las lámparas de los ídolos. Bailo por las calles en la procesión del falo, enajenado y desnudo. Soy el yogui asceta, bebo hidromiel en el cráneo o admiro las astras y los vedas o obedezco el Corán. Recorro el teocali manchado con la sangre que chorrea del cuchillo en la piedra y taño el tambor de piel de serpiente. Acepto los evangelios, acepto aquel que fue crucificado, sé que es divino. Me arrodillo en la misa, me pongo de pie en las pregarias de los puritanos o me siento pacientemente en el banco de la iglesia. Declamo improperios y echo espumarajos en mis crisis de locura o espero rígido como un muerto el despertar de mi espíritu. Paul Whitman aceptó todas las religiones, a las que cree útiles para el equilibrio espiritual y elemento de concordia. Respeto a Asiria, China, Germania y a los hebreos. Adopto cada teoría, mito, dios o deidad. Veo como verdadero sin excepción todos los viejos textos, la Biblia, el Génesis, y afirmo que en el pasado fueron tal como debían, que no pudieron ser mejor de lo que fueron y que hoy también es lo que debe ser para América tal como lo fue para ellos. El sexo y la sensualidad, horrible pecado no mencionable por los cristianos. No es indecente la desnudez, no, no lo es. Indecentes lo son vuestros pensamientos, vuestros temores, vuestra respetabilidad. El negro, fardo secuestrado, atado con cadenas, sostiene firmemente las riendas de los cuatro caballos. El negro conduce el pesado carro de piedras, sosteniéndose a pie firme, erguido sobre el estribo. Su camiseta azul descubre su ancho cuello y pecho y se ciñe dentro la cintura. Su mirada es tranquila e imperiosa. Mira cabizbajo por debajo del sombrero ladeado. El sol cae sobre su cabello y sobre su barba rizada y se refleja en sus pulidos miembros negros. Yo contemplo al esbelto gigante y lo amo. Y no me detengo solo en él, yo voy con todos. Nada hay de pecaminoso en el impulso sexual, fundamento de toda vida. Celebró con pasión la nobleza de los atributos sexuales, sin que le importase ofender con ello la pudibundez de los puritanos, de los tontos y de los hipócritas. La llamarada ni abraza ni consume, ni las olas del mar se desbocan en su oleaje, ni el aire delicioso y seco del duro verano lleva blancas nubes con miríadas de semillas que, meciéndose suavemente, caen en cualquier parte. No, nada de eso puede compararse a las llamas que arden en mí, consumiéndome, ardiendo por el amor de aquel a quien amo. Oh, nada, nada se tambalea más que yo. La marea, buscando la tierra sin cesar, jamás se rinde, pues yo tampoco. Oh, ni nubes ni perfumes, ni las altas borrascas vogando por los cielos, navegan por el aire más que mi alma, veciéndose en todas las direcciones. Oh, amor, por amistad, por ti. Ambiguo en cuanto al sexo, da un aire de sensualidad a la camaradería. En estos caminos intransitados, entre los matorrales, en la orilla de los estanques, huido de la vida populosa, de normas y valores establecidos, de placeres, de lucro y de convencionalismos, con los que por demasiado tiempo se alimentó mi alma, se me hacen evidentes ahora, en mí, normas no escritas, que el alma de quien yo hablo se regocija con los camaradas, aquí, solo, lejos del mundanal ruido, inmerso en este aromático ambiente, no me avergüenzo, porque aquí, lejos de todo, puedo ser tal como no me atrevo a ser en otro lugar. Tengo dentro de mí la vida que no muestro, pero que está en todo, decidido a cantar hoy tan solo cánticos de varoniles afectos, proyectarlos a la esencia de la vida, dejarlo como herencia de ese amor atlético. En la tarde, de este delicioso noveno mes de mis 41 años, destinado a todos los que son o han sido jóvenes, para revelar el secreto de mis noches y mis días, solemnemente anuncio la necesidad de camaradas. En aquellos años, los Estados Unidos ocupaban la costa atlántica del continente norteamericano, a la que arribaban a diario inmigrantes que, sin saberlo, consolidaban idiosincrasia del espíritu norteamericano. El lugar donde se alza una gran urbe no es donde están los muelles, las fábricas y los almacenes donde se amontonan las mercaderías, ni el lugar donde se saluda sin cesar a los recién llegados y se despide a los que elevan anclas, ni el lugar de los edificios más altos y caros o de tiendas que venden artículos de todo el mundo. Allí donde se acoge a la formidable raza de oradores y bardos, donde ellos aman y son amados y comprendidos, donde no existen otros monumentos a los héroes que las palabras y los actos cotidianos, donde la economía está en su sitio y la prudencia está en su sitio, donde los hombres y las mujeres no han de temer las leyes, donde el esclavo deja de serlo y el amo deja de serlo, donde el ciudadano siempre es quien manda y el presidente, el alcalde, el gobernador y los demás son servidores, donde la ecuanimidad se muestra en los hechos, donde en pública asamblea cada cual tiene su lugar. Es allí donde se alza la gran ciudad. Con la inmigración, la población de los blancos en los Estados Unidos del Este creció rápidamente, superando imparable los 20 millones de personas frente a apenas un millón de indios autóctonos. En mi camino me detengo un instante, aquí por ti y aquí por América. Todavía ensalzo el presente, todavía presagio el futuro sublime de los Estados Unidos y del pasado yo declaro la esencia de los pieles rojas, los indios americanos, nos dejan ecos naturales, sonidos de vientos y lluvia, nombres de pájaros y animales del bosque, sílabas para nuestros nombres. Si se les ignora de los estados, se llevarán los nombres del agua y de la tierra. Paul Whitman dibujó una imagen de los indios casi idílica. ¿Quién es el salvaje, afectuoso y ágil? ¿Está esperando la civilización o la ha aventajado? Doquiera que va es bien recibido por hombres y mujeres que desean su contacto, su lengua, su compañía. Ahora cuento lo que mi madre me ha explicado hoy durante la cena. Sucedió siendo una niña ya crecidita, cuando vivía con sus padres en una antigua granja. Un día, a la hora del desayuno, llegó una mujer india. Cargaba en sus espaldas un fajo de aneas para reparar sillas. Su pelo liso, brillante, recio, negro y abundante, casi le cubría el rostro. Sus pasos eran ágiles y firmes. Su voz fluía exquisita al hablar. Mi madre la miraba asombrada y con deleite. Veía su rostro altivo, sus esbeltos y flexibles miembros. Cuanto más la miraba, más la admiraba. Nunca había visto tanta hermosura y pureza. La hizo sentar junto a la lumbre y le dio de comer. No tenía trabajo para darle, pero le dio aliento y ternura. La piel roja se quedó toda la mañana, hasta media tarde. Oh, mi madre no quería que se marchara. Toda la semana pensó en ella, la esperó durante meses, la recordó muchos inviernos y muchos veranos. Pero la India no volvió y no se supo más de ella. Los nuevos colonos emprendieron la marcha a la conquista del oeste y aquellos idílicos pieles rojas fueron diezmados en el avance de los blancos por enfermedades importadas por los blancos, por el desalojo hacia los territorios menos fértiles, por enfrentamientos entre tribus y por actos genocidas, llegándose a gratificar el exterminio por cada cabellera india entregada, siendo finalmente relegados a reservas. Walt Whitman lo ignoró y en su exaltación del espíritu de progreso y ciencia para el nuevo mundo, tomó buena nota de los actos heroicos de la conquista del oeste. Desde los lejanos desfiladeros de Dakota, tierra de barrancos salvajes, de siux polvorientos, de parajes inhóspitos, tierra del silencio, hoy se eleva un lamento lúgubre, tal vez el cornetín de los héroes. Parte de batalla. Emboscada India, envolvimiento y cerco fatal, la compañía de caballería se defiende ardorosamente hasta el fin, parapetada dentro de un círculo cerrado de caballos muertos. Así fue como sucumbieron Cúster, los oficiales y todos sus hombres. A ti, el de los cabellos castaños ondeando en la batalla, a ti te vi con la cabeza erguida, siempre adelante con espada reluciente en mano. Y ahora reposa la ardorosa fiebre de tus hazañas con la muerte. No entono ni traigo canto fúnebre, traigo un alegre cántico triunfal, desesperado y glorioso, sí, de aquella terrible derrota, la hazaña más gloriosa de tus muchas batallas, en las que jamás nunca entregaste ni un arma ni un pendón. Dejaste a tus soldados tu dulce recuerdo, entregándote tú mismo. Camino del oeste, se encontraban territorios mexicanos en los que los colonos del este se establecieron. En Texas, las diferencias entre colonos y el gobierno mexicano terminó en enfrentamiento armado entre Estados Unidos y México. Walt Whitman fue defensor del expansionismo. Dijo, los Estados Unidos sabemos aplastar y desplegarnos. Nuestra república debe ser extendida aún infinitamente. No hay opción. Y cambiando la realidad para justificar el expansionismo, dibujó derrotas como masacres causadas por los cobardes mexicanos. Hablo ahora de lo que sobre Texas oía un muchacho. No hablo de El Álamo. Todos hablan de El Álamo, de los 150 hombres que allí sucumbieron. Hablo del asesinato a sangre fría de 412 jóvenes. Al batirse en retirada se guarecieron y resistieron en una hondonada. Nueve veces superior en número era su enemigo. Navecientas vidas enemigas se cobraron. Cayó su comandante, agotaron las municiones, ofrecieron una rendición honrosa como prisioneros de guerra. Eran gloriosos colonos, diestros jinetes, gentiles y galanes en el amor. Magníficos, gallardos, generosos, hermosos, altivos y afectuosos, sufridos, dorados por el sol, vestidos con ropas de campo. Ninguno mayor de 30 años. Fue la mañana del segundo lunes del espléndido verano. Fueron sacados en grupos y los asesinaron. Comenzó de madrugada a las 5, se acabó a las 8. Ninguno obedeció la orden de arrodillarse. Unos se abalanzaron sobre los asesinos, otros se mantuvieron erguidos e impávidos. Caían heridos en la cabeza o en el pecho, vivos y muertos confundidos, mutilados, despedazados, amontonados en el polvo a la vista del siguiente grupo. Los agonizantes que arrastras intentaban huir eran rematados a golpes de culata y bayoneta. Un muchacho de 19 años se abalanzó sobre su asesino. Dos compañeros los socorrieron. Los tres quedaron despedazados, bañados en sangre juvenil. A las 11 empezaron a quemar cadáveres. Esta es la historia de 412 jóvenes. En 1845, la guerra con México fue favorable a los Estados Unidos debido a la superioridad técnico-militar y como consecuencia los Estados Unidos se anexionaron los territorios conquistados a México. Siempre nuestro antiguo follaje, siempre la verde florida, siempre el inestimable delta de Luisiana, siempre los algodonales de Alabama y Texas, siempre las colinas y los valles del oro de California y las montañas de la plata de Nuevo México, siempre Cuba, la de dulces aromas, siempre las laderas que vierten sus aguas al mar del sur, inseparables de las que dan sus aguas por este y oeste a los océanes. En este año octogésimo tercero de los Estados Unidos, todo lo que acontece al sur, al norte, al este, todo lo que de excepcional ha sucedido, todas las personas, todo lo acontecido, sean recordados o olvidados, todo por las calles de Manhattan voy recogiendo. En los ríos, valles y cumbres, en las soledades del norte y en las radas, en las cabañas, allá donde moran las morsas, vuelan los gavilanes, allá en el mar tempestuoso, en la tierra firme, en las ciudades, allí en los bosques de la trementina, donde trabajan los negros, en Tennessee y en Kentucky, donde los negros trabajan en minas, en fraguas, en la fundición o en los maizales, en Virginia, donde el hijo del hacendado es recibido amorosamente por su mulata y haya nodriza, donde el explorador cabalga por las praderas al oeste del Mississippi y desde un cerro o té al territorio, envolviéndolo todo, proyectándose en todas direcciones, el alma de América en hemisferios iguales, un solo amor, una sola expansión, el orgullo, todos los acontecimientos, escenas, costumbres, personas, recuerdos, actitudes, instituciones de estos estados sin exceptuar ninguno. Yo canto el canto de esta eterna unión, tal como mi cuerpo, formado por órganos diversos, adquiere mi identidad. Todos estos, mis países, unidos, conforman una identidad. El asunto del esclavismo, unos siete millones de africanos frente a más de diez millones de blancos, enfrentó los intereses de los industrializados estados del norte y este con mano de obra libre que habían de competir económicamente con los estados agrícolas del sur que disponían de mano de obra esclava. En la subasta pública del cuerpo de un hombre Antes de la guerra, yo iba a menudo al mercado de esclavos a observar la venta. Ayudo al subastador, el patán apenas conoce el oficio. Señores, vean esta maravilla, por alta que sea la puja, no será demasiado alta por él. Por él se preparó el mundo durante quintillones de años, aún sin plantas ni animales. Por él, los mundos giraron sin parar. Dentro de esta cabeza, un cerebro descomunal, por debajo de ella, la constitución de un héroe. Vean, vean estos rojos, negros o blancos miembros, sus recios tendones y su nervadura serán puestos al descubierto para que ustedes los vean. Exquisito tacto, ojos iluminados por la vida, valor, voluntad, firmes músculos pectolares, espinazo y cuello flexibles, carne recia, buenos brazos y piernas, y aún más prodigios en su interior. Dentro de él fluye roja sangre, sangre antigua. Se expande y se encontrae un corazón, plenitud de pasiones, deseos, anhelos, aspiraciones. ¿Creen que no las tiene por no morrar en salones y aulas? Este no es sólo un hombre, este es el padre de futuras generaciones. En él se halla el germen de estados y repúblicas fecundas y admirables. De él vendrán innumerables vidas inmortales, encarnaciones y delaites. ¿Puede danivinar cuál será su estirpe de siglo tras siglo? ¿Conocerían cuáles fueron sus orígenes si pudiesen retroceder a través de los siglos? El cuerpo de una mujer en pública subasta. No es tan sólo ella, es la fecunda madre de las madres. Ella lleva dentro en su seno a madre de madres. Walt Whitman consideró esencia a los nativos americanos, pero no así a los esclavos negros. Teme una violenta reacción de los esclavos o abolimos la esclavitud o seremos abolidos por ella. Lucifer no está muerto, yo, dice el esclavo, soy su terrible y doloroso heredero. Me han hecho daño, estoy oprimido, odio al opresor. Deseo tanto su destrucción como mi libertad. Maldito sea, cuánto me ha envenenado cuando mercadea con mis hermanos y hermanas y gana dinero con su sangre. Cuando se mofa de mí, cuando acongojado veo cómo el vapor se lleva a mi mujer. Ahora me siento como una monstruosa y furiosa ballena, cauteloso y sagaz, aunque parezca tolondrado y perezoso. La liberación de los arponazos será la muerte. Fue abolicionista y pretendió ser un intermediario entre los intereses de amos y esclavos. Soy el poeta de los esclavos y de los amos de los esclavos. Soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma. Voy con los esclavos de la tierra igual que voy con los amos y mediaré entre amos y esclavos. Mediaré entre ambos para que ambos me comprendan. El esclavo perseguido como una presa cae al pie de mi verja, tembloroso, sudando sangre, aguijones en piernas y cuello, disparos y balas acechando. Todo esto lo siento en mí. Soy el esclavo acosado por la jauría. De los colmillos me defiendo, ved mi tormento, ya oigo los chasquidos de los fusiles, me aferro a la alambrada, mi cuerpo sudoroso desangrándose, cae entre matorrales y piedras, mis perseguidores azuzan las cabalgaduras, oigo blasfemias, insultos, siento latigazos en mi cabeza y mi cuerpo, la angustia es mi pan de cada día. no necesito preguntar al herido cómo se siente, yo me he convertido en herido, sus llagas se me hacen cardenales mientras todo lo veo apoyado en mi bastón. en 1848 fue despedido de su trabajo de periodista por cuestiones de política, por haber apoyado la enmienda Wilmot, por la que no se implantó la esclavitud en los nuevos estados conquistados a México. Para ti, oh democracia, vamos, haré el continente indisoluble, haré la raza más espléndida que el sol jamás haya alumbrado, haré magníficas y atractivas tierras con el amor de los camaradas, con el amor eterno de los camaradas, plantaré compañerismos tan firmes como árboles en la ribera de los ríos americanos, en la ribera de los grandes lagos y en todas las praderas, haré ciudades firmemente unidas, enlazadas por el amor de los camaradas, por el viril amor de los camaradas, para ti todo, oh democracia, para servirte, mafam, para ti, yo canto estas canciones. En la novela La vida y aventuras de Jacques Engle, al estilo de Charles Dickens, un huérfano logra abrirse camino en el nuevo mundo. ¡Ay, qué poco entiende el trabajador que su trabajo lo acerca a Dios, que se ensalza al buen trabajador por el tiempo y en el espacio! Después de todo, no sólo crear o descubrir, también traer lo que ya ha sido descubierto lejos y darle nuestra propia identidad simple, libre, ilimitada, purificar la tosca y burda materia con el religioso fuego vital, no rechazar ni destruir, sino aceptar, fusionar, rehabilitar, obedecer tanto como mandar, seguir más que guiar. Estas son también las lecciones de nuestro nuevo mundo. ¡Qué poco tiempo nuevo después de tanto tiempo viejo, viejo mundo! En 1850 comienza a escribir Hojas de hierba con la idea de que fuera el gran poema de América. Este, su único poemario, se iría ampliando en diversas ediciones a lo largo de 37 años. Creo que una hoja de hierba no es menos que el trabajo de las estrellas y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y un huevo de pajarillo y que un sapillo es una obra maestra y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas y que la vaca que pasta con la cabeza gacha supera cualquier estatua y que un ratón es milagro tan suficiente como para hacer dudar a sextillones de incrédulos. Descubro que en mí se incorpora el gneis y el carbón las hebras del musgo frutas granos y raíces que estoy totalmente envuelto por cuadrúpedos y pájaros que hubo motivos por lo que dejé atrás y que puedo hacerlo volver en cuanto quiera en vano en vano la prisa o la vergüenza en vano el calor de las plutónicas rocas en vano el rastro polvoriento de los huesos del mastodonte en vano los objetos que se alejan y se disfiguran a lo lejos en vano el océano que alberga monstruos en sus cavernas en vano que el buitre use de morada el cielo en vano que la serpiente desenreden lianas y troncos en vano que el alce huye refugiándose en lo recóndito del bosque en vano el cortante vuelo del frailecillo hacia la península del labrador yo sigo velozmente yo asciendo hasta el nido en las fisuras del peñasco en 1855 autoedita la primera edición anónima con 795 copias de hojas de hierba con 12 poemas hojas de hierba fue alabado por el filósofo Emerson y duramente repudiado por parte del puritanismo que consideraba a Whitman obsceno despreciable profano culo pretencioso estúpida tontería basura y ofensivo por la temática sexual tal mala reputación la arrastró toda su vida y le supuso la pérdida de muchos trabajos escribe con apenas difusión Manly Health and Training guía para la salud masculina en la que recomienda comer carne usar zapatillas cómodas y la actividad física y sexualidad A la puerta de la morgue de la ciudad vagando ocioso alejándome del bullicio me detuve a curiosear vean acaban de traer a una prostituta muerta tendida en el húmido suelo de baldosas nadie la reclama bella diosa su cuerpo no veo más que su cuerpo su cuerpo bella estancia ayer de desbordante pasión no veo no siento nada más ni el silencio glacial ni el agua de las espitas ni los mórbidos efluvios sólo ese cuerpo esa estancia prodigiosa esa estancia frágil y espléndida sólo esa ruina esa inmortal estancia es más valiosa que todas las casas del mundo más que el Capitolio coronado por majestuosa estatua sobre su blanca cúpula más que las viejas y altivas catedrales esa pequeña estancia vale más que todo esto pobre estancia deshabitada bella y terrible ruina morada del alma alma en sí misma casa abandonada que nadie reclama acepta mis besos que el aire te lleva acepta mis lágrimas mientras me alejo pensando en ti esa estancia de amor difunta estancia de pasión y pecado volviéndote polvo no a mucho estancia de vida zalamerías y risas más hay pobre estancia antaño ya estabas muerta estancia hornada por meses por años pero muerta 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 las leyes antiesclavistas de lincoln encendieron la declaración de secesión de los estados del sur y por ello la guerra civil americana guerra de secesión entre estados unidos del norte y la confederación de los estados del sur voluntarios por ambos bandos se enrolaron en la formación de los ejércitos a los redobles del tambor prestos forman y se arman los jóvenes se arman los artesanos dejan prestos la llana el cepillo el martillo el abogado deja el bufete el juez el tribunal y se arman el cochero se detiene suelta las riendas y pone pie en tierra el dependiente el capataz el contable el portero todos salen a discreción se arman y forman los pelotones los reclutas hasta los niños son adiestrados por los viejos cómo llevar el equipo cómo abrochar los correajes armas por doquier brilla el cañol del fusil campamentos de tiendas blancas centinelas cañones al amanecer y en el ocaso cada día llegan regimientos atraviesan la ciudad se embarcan en los muelles qué hermosos son sudorosos marchando con el fusil al hombro hacia el río cuánto les amo cómo los abrazaría polvorientos con sus rostros morenos su uniforme su mochila bulle la sangre a las armas a las armas se oye sin cesar banderas ondean en campanarios edificios públicos en almacenes tristes despedidas la madre besa a su hijo el hijo besa a su madre ella no quiere que se vaya pero por no retenerlo calla entre la multitud la policía les abre paso entusiasmo desbordante frenético surras en la multitud la artillería mudos cañones reducientes como el oro retumban sobre los adoquines mudos cañones que pronto estaréis libres y haréis oír vuestro sangriento cometido todo es fragor en los preparativos todo es voluntad de armarse servicio de ambulancias vendas esparadrapos medicamentos enfermeras voluntarias el trabajo ha empezado ya no es un simple desfile guerra avanza una raza de armas bienvenida a la batalla nadie la esquiva guerra por semanas meses o años el pueblo en armas te da la bienvenida Manhattan en marcha que hermoso canto oh existencia viril de campamento Paul Wisman en el bando de la unión estuvo en los campos de batalla de Virginia a las órdenes del general Sherman ¿Quién eres mujer morena tan primitiva que apenas pareces humana con tu blanca cabellera rizada tu turbante y tus huesudos pies descalzos ¿Por qué apareces aquí junto al camino saludando a la bandera? Sucede mientras nuestros ejércitos avanzan por los arenales y pinares de Carolina desde el umbral de tu cabaña Etiopía vienes a mí cuando voy marchando hacia la costa a las órdenes de Sherman Etiopía piensa a mí cien años hace que me arrancaron de mis padres era una niña pequeña me cazaron como se caza a una bestia luego el negrero me trajo atravesando el mar aquí ella no dice nada permanece allí todo el día mueve altiva la cabeza cubierta con el turbante mirando acá y allá con sus ojos de azabache reverenciando el paso de regimientos y estandartes ¿Quién eres mujer misteriosa llorosa apenas humana? ¿Por qué agitas tu cabeza cubierta de colores amarillo rojo-verde? ¿Son tan prodigiosas las cosas que estás viendo? ¿Sabrán los Estados Unidos del porvenir? ¿Comprenderá algún día esta unión vasta y rica a qué precio se la ha alcanzado? Vagando errante por los bosques de Virginia bajo mis pies susurraban las hojas puesto que era otoño topé al pie de un árbol con la tumba de un soldado muerto y enterrado en la retirada fácilmente podía entenderse un alto al mediodía y en pie no hay tiempo que perder allí quedó su epitafio garabateado en una tablilla clavateada al árbol intrépido prudente fiel y mi amante camarada formó voluntario en el gran ejército de enfermeros visitaba y atendía heridos y enfermos de uno y otro bando en las campañas y combates o después en hospitales o en los campos al sur de la ciudad de Washington llevando vendas agua y esponja presto a mis heridos voy adelante adelante abre las puertas del tiempo abre las puertas del hospital la cabeza aplastada he curado pobre mano enloquecida no arranques el vendaje examino el cuello del soldado de caballería que una bala atravesó respiración estertoria los ojos vidriosos pero tenaz la vida lucha ven dulce muerte te lo ruego oh bella muerte ven por piedad ven pronto del muñón de la mano amputada desde el brazo retiro vendas sanguinolentas limpio costras lavo pústulas y sangre queda en su jergón el soldado con el cuello encorvado y la cabeza ladeada sus ojos están cerrados su rostro está pálido no se atreve a mirar el muñón ensangrentado aún no lo ha visto vendo una herida en el costado profunda profunda y veo su cuerpo consumido y moribundo y el semblante amarillento azulado solo será por uno o dos días soy fiel no me rindo el muslo fracturado la rodilla la herida en el vientre todo esto y más curo con mano impasible mientras en el fondo de mi pecho un fuego ardiente me consume aquella guerra en opinión de Walt Whitman fue más definitiva para el alumbramiento de los Estados Unidos que la guerra de independencia se saldó con unos 750.000 muertos la victoria del ejército de la unión y con la abolición de la esclavitud en 1863 con todas tus virtudes América erguida en yesta avanza rápidamente y dominas el mundo se te ha concedido poder riqueza extensión todo y más te falta una virtud y resuelto problema de la humanidad el don de las mujeres perfectas dignas de ti careces de la virtud de las virtudes lo femenino que ha de colmarte belleza salud integridad digna de ti careces de madres dignas de ti otra trágica consecuencia de la guerra civil fue el asesinato del presidente Abraham Lincoln en 1865 oh capitán mi capitán terminó nuestro espantoso viaje el navío capeó todos los escollos hemos ganado el codiciado premio estamos llegando al puerto ya oigo doblar las campanas ya veo al pueblo gozoso sus ojos siguen la quilla navegando rauda y sagaz mas oh corazón 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 oh sangrantes gotas rojas en la cubierta oh mi capitán yaces frío y muerto oh capitán mi capitán levántate y escucha las campanas doblar levántate por ti ondean las banderas y suena el clarín para ti ramos de flores y engalanadas y irlandas por ti la multitud se apiña en la orilla por ti clama el pueblo y fija en ti la mirada ven aquí capitán padre amado descansa tu cabeza en mi regazo estoy soñando en la cubierta tú yaces frío y muerto ataúd que vas por calles y avenidas de día y de noche bajo nubes que oscurecen el país con la pompa de banderas festoneadas con ciudades llenas de crespones negros con los espectáculos tristes como mujeres cubiertas de negros velos con largas y serpenteantes procesiones de antorchas en la noche teas encendidas en un mar silencioso de respetuosas cabezas descubiertas en la estación rostros tristes esperan el ataúd palabras solemnes discursos y cánticos afligidos en la noche sones plañideros de himnos fúnebres en torno al ataúd las iglesias en penumbra y los órganos estremecidos vayas donde vayas sonido perpetuo de campanas doblando a muerte toma ataúd que pasas lentamente yo te doy mi ramo de lilas en 1866 consiguió un empleo en la oficina del fiscal general entrevistando a ex soldados confederados para estudiar su indulto vuelve oh libertad no lo dudes vuelve de los países que miran atrás buscando las huellas del pasado de los cantores que conmemoran los hitos gloriosos del pasado de los trovadores de feudos de privilegios de reyes de la esclavitud de castas ve al mundo triunfal del porvenir abandona el mundo rezagado déjaselo a los cantores de ayer dales las estelas del pasado pero quédate quédate para ser cantada las guerras del futuro serán tus guerras pretéritas y en las actuales también así pues vuelve sin miedo oh libertad vuelve tu rostro inmortal donde el futuro es más grande que el pasado seguro para recibirte el futuro está preparado en 1870 escribe perspectivas democráticas donde se hace eco del pensamiento de que es en la robusta literatura de los filósofos poetas y escritores donde se halla la salvaguarda de los valores democráticos para concluir anuncio lo que vendrá después anuncio el advenimiento de personas elementales anuncio la justicia triunfante intransigente anuncio igualdad y libertad anuncio sinceramente justo el orgullo anuncio que la identidad de los estados es una sola identidad anuncio que la unión será cada vez más indisoluble y compacta anuncio majestuosos esplendores que harán palidecer las viejas políticas de la tierra anuncio el advenimiento de un hombre o una mujer tal vez eres tú hasta luego anuncio al gran individuo fluido como la naturaleza casto afectuoso compasivo íntegro anuncio una vida plena vehemente espiritual audaz anuncio un fin que aceptará serena y alegremente su transición anuncio midiadas de muchachos hermosos gigantescos de pura sangre anuncio una raza de ancianos espléndidos y salvajes oh hasta luego en 1872 se traslada a Candon New Jersey para ayudar a su madre los soñadores son muy hermosos en su desnudez corren de la mano por toda la tierra de oriente a occidente y haciendo desnudos asiáticos y africanos van de la mano europeos y americanos van de la mano doctos e ignorantes van de la mano hombre y mujer van de la mano la muchacha caricia el pecho desnudo del amante se acurruca tiernamente y él le besa el cuello el padre abraza a los hijos con inconmesurable amor el hijo abraza al padre las palabras del esclavo son como las del amo y el amo saluda al esclavo sale el preso de la cárcel el demente recupera la razón los enfermos alivian sus dolores salgo de noche me sumerjo a lo lejos oh noche pero vuelvo a ti y te quiero me demoraré tan solo un momento oh noche mas me levantaré temprano llegaré con el día oh madre llegaré puntualmente como te mereces en 1873 sufre un ataque de apoplejía que le impide movilidad mucho tiempo he buscado los porqués la clave de la historia de lo pasado para mí y para estos cantos y ahora los he encontrado no está en la historia novelada de las bibliotecas que ni acepto ni rechazo no está más en las leyendas que en otros relatos está aquí en esta tierra en el presente hoy está en la democracia origen y final de todo lo acontecido es la vida del día a día de mujeres y hombres de hoy está en la lengua las costumbres sociales la literatura las artes en la infinidad de cosas artificiosas barcos máquinas política creencias adelantos modernos y en el intercambio internacional en todo lo moderno y en todo lo que pertenece al hombre corriente a mi ver los Estados Unidos están destinados a representar los papeles principales durante muchos siglos no nos convertiremos en una nación conquistadora ni alcanzaremos la gloria por la simple superioridad militar o diplomática o comercial sino que seremos el grandioso país productor de hombres y mujeres de razas fecundas alegres sanas tolerantes libres la primera nación de la paz pero no la ignorante ni la inhábil para ser la primera nación de la guerra tal como pájaro liberado de ataduras gozoso por el vasto cielo así yo pensaba de ti América este es el homenaje que hoy te brindo sin pretensiones de los poetas de otras tierras sin artificios usados por ellos durante tantos tiempos ni rimas ni clásicos ni alarde de la corte foránea de bibliófilos hoy te traigo el aroma de los pinos del norte en Maine o el aliento de la pradera de Illinois la brisa de Virginia Georgia Tennessee o de la meseta de Texas o de los pantanos de Florida o los espectaculares Yellowstone o Yosemite y con suave murmullo que todo lo llena te traigo el susurro del mar canto lejísimo de los dos océanos del mundo y para ti la más sutil esencia los más sutiles adagios oh unión buenos presagios para ti y para todos pensando en ti real y prudente grandes todos como tú elevándote a lo más alto sumergiéndote en lo más hondo así te vemos sublime unión por ti los hechos están justificados unidos al pensamiento pensamiento del hombre justificado aliados de Dios a través de tu idea oh inmortal realidad a través de tu realidad oh inmortal idea no he obtenido la aceptación de mi propia época pero el tiempo juzgará hojas de hierba ha sido duramente criticado e incluso a mi persona atacado por el gobierno de Boston y el ministro James Harland que me destituyó de mi trabajo en el ministerio tengo seductores sueños de porvenir he avanzado a pecho descubierto acto que sólo puede hacerse en los Estados Unidos creencias y pensamientos del siglo XIX acabado el día después de la cena y la tertulia el amigo demora la despedida de sus amigos repite emocionado adiós adiós que difícil es soltarse las manos ya no se volverán a encontrar jóvenes o viejos nunca más volverán a compartir alegrías y dolor un largo viaje les espera para no regresar jamás quiere demorar la separación evitando dar la última palabra en el umbral de la puerta mientras descienden las escaleras da encargos superfluos cualquier cosa por ganar un minuto caen las sombras del anochecer a lo lejos mensajes de despedida se desvanecen rostros y siluetas de los que se van pronto se perderán en la oscuridad no quiero o no quiero la partida locoaz hasta el final susurra adiós en 1891 concluye últimas hojas de hierba yo sé muy bien que mis hojas no hubieran podido brotar ni formarse ni contemplarse en ninguna época que no fuera la segunda mitad del siglo XIX ni en ningún país que no fueran los Estados Unidos democráticos ni en ninguna circunstancia que no fuera el triunfo absoluto de las armas de la Unión Nacional adiós mi fantasía adiós querida compañera y amada mía me voy no sé a dónde o a qué fortuna o si te volveré a ver así pues adiós mi fantasía ahora por última vez déjame mirar atrás un instante el tic-tac que llevo dentro es cada vez más débil y más lento me voy cae la noche y pronto cesará el latido de mi corazón tanto tiempo hemos vivido gozado latido juntos encantadora ahora en la separación adiós mi fantasía más no quiero apresurarme tanto tiempo hemos vivido hemos soñado nos hemos entrelazado uno dentro del otro que si muero moriremos juntos si seguiremos siendo uno si vamos a cualquier parte iremos juntos al encuentro de lo que sea quizá estaremos mejor más gozosos y aprenderemos algo quizá eres tú quien realmente me conduce ahora a los verdaderos poemas quién sabe quizá eres tú quien gira quien descorre el cerrojo mortal así que ahora por última vez adiós y salud fantasía gracias Gracias por ver el video.